¿Qué es el momento del vehículo eléctrico? Y es que, a diferencia de otras etapas, en esta, la industria de la automoción ya se ha implicado de una forma importante. La solución racional es el vehículo eléctrico hace cierto tiempo. ¿Por qué ahora sí? Pues porque estamos en un momento de catarsis y de crisis profunda y de transición profunda. Lo que sucede es que las transiciones no son fáciles de gestionar, requieren habilidades. Yo voy de Madrid a Barcelona en mi coche eléctrico y tengo que parar cuatro horas en Zaragoza para recargar. La gente se echa las manos en la cabeza y dice, pues eso no lo voy a hacer. Y dice, que tengo que parar cuatro horas. Y digo, vamos a ver, si este es el coste de salvar el medio ambiente, no salvar el planeta, porque el planeta va a sobrevivir perfectamente sin humanos, probablemente incluso mejor. Pero el precio que tenemos que pagar para salvar el entorno donde vivimos es tanto, realmente inadmisible que tengamos que parar. Las energéticas, claro que quieren el coche eléctrico. Lo quieren, pero lo quieren para ellos. Porque las eléctricas, y esto lo han dicho abiertamente, lo que quieren es el contrato único. Quieren que carguemos el coche en nuestra casa y que aumentemos la potencia, no lo aumentemos, o que sigamos consumiendo por la noche como mínimo. Por lo cual, claro que lo quieren. Pero lo quieren para su beneficio, para ellos vender más energía y seguir vendiéndola a ellos. Este es el negocio que tienen, seguir aumentando sus ingresos, o lo que decía Antonio de Alemania, que hay otros modelos energéticos que tal vez funcionen. Básicamente el coche eléctrico veo que es una realidad. Ese a quien pese, va a llegar, se quiera o no se quiera, y va a cambiar la realidad de nuestra movilidad, de nuestras ciudades, en un plazo breve. El coche eléctrico está ya ahí. El coche eléctrico ha venido, esto ha quedado claro, para quedarse. El coche eléctrico ha venido, esto ha quedado claro, para quedar bien. El coche eléctrico ha venido, esto ha quedado claro. El coche eléctrico está CHUM more gladly comentado delayed. El coche eléctrico ha venido, esto ha quedado claro, sobre todo dos veces pensados, a lo que debe ser humanes, sino float Kituroff, y yo vienen a dar el frio, pero saber que quién va se levantarán allí.